5, 4, 3, 2, 1, dale 201 baches, 250, derecha 4 larga, mantener, no atajes, 60 Derecha 6, no atajes, y baches, e izquierda 4 Y derecha 6, 80, izquierda 4 Y derecha 6, e izquierda 5 Derecha 6, e izquierda 5, 40 por 9, ojo al agua Derecha 6 sobre 9, derecha 4 larga, no atajes, y derecha 6, no atajes, 80 Loma 60, giro cerrado derecha 60, poste fuera, sigue a la izquierda sobre 9 Izquierda 5, 150, izquierda 4 larga, mantener, no atajes, 200 Izquierda 4 larga, mantener, no atajes, 10 Derecha 4 larga Y derecha 6, 250, 200 sobre baches, 200 200 sobre baches, 250 200 sobre baches, 150 Hasta beta Vamos para el izquierdo Etapa terminada, se han registrado los tiempos Enquierda 4, y derecha 6 Izquierda 5, derecha 6, e izquierda 5, derecha 6, e izquierda 6 Y sobre 9, derecha 4 larga, no atajes, 100 Loma 60, poste fuera, sigue a la izquierda sobre loma Izquierda 5, 150 Izquierda 4 larga, mantener, 200 Y derecha 6 200 sobre baches, 250 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